con su venia diputado presidente darle a cada quien lo que merece ni más ni menos la representación partidista debe ser proporcional a la decisión y la voluntad del pueblo de México ¿Cuál es el verdadero debate? El porcentaje de personas que cruzó el emblema de los partidos coaligados es mucho menor al porcentaje de votación reconocido por el consejo general del IFE ahora INE ¿Por qué? Porque no venimos a mentir y hablaremos con cifras y con la razón como habla Acción Nacional el porcentaje de personas que cruzaron el emblema del partido Acción Nacional fue del veintisiete punto veintiséis por ciento y el reconocido para prerrogativas fue exactamente del veintisiete punto veintiséis por ciento en el caso del PRI las personas que cruzaron el emblema correspondiente acorde a los datos oficiales es del treinta y uno punto cuarenta y cinco por ciento y al final las prerrogativas asignadas fueron de treinta y tres punto sesenta y dos por ciento dos punto diecisiete más en el caso del partido de la revolución democrática encontramos que personas que cruzaron el emblema fueron diecisiete punto treinta y cuatro por ciento y las prerrogativas asignadas del diecinueve punto treinta y tres uno punto noventa y nueve más en el caso del PT el dos punto noventa por ciento y en prerrogativas el cuatro punto ochenta y cuatro por ciento uno punto noventa y cuatro más el partido verde ecologista de méxico cuatro punto veintisiete por ciento y en prerrogativas el seis punto cuarenta y cuatro por ciento más en el caso de movimiento ciudadano de dos puntos setenta y dos llegó a prerrogativas del cuatro punto veintiuno dándonos un uno punto cuarenta y nueve más el partido acción nacional no miente venimos con los datos sabemos lo que repas cuál es el verdadero debate el número de diputados plurinominales cuál es el verdadero debate las prerrogativas partidistas ese es el verdadero debate no estamos en contra de los partidos pequeños que hacen un esfuerzo y representan realmente a la ciudadanía tampoco estamos generando un proceso de exclusión ese no es el debate estamos hablando de finanzas públicas sanas estamos hablando de que reciba recurso aquel que cuente con la estructura el porcentaje y que no solamente es que sea representado en la cámara aquel partido que cuente de manera equitativa con el número de votos con el porcentaje proporcional a lo que el pueblo de méxico confirió de manera libre recordamos con escarnio con pena y con tristeza el partido familiar el partido de la sociedad nacionalista terrible caso que existió entre noventa y ocho y dos mil tres malversación de fondos y orden de aprehensión en contra de rioja santana señalado como responsable de estos actos el pan viene a servir a méxico el pan está del lado de los ciudadanos el pan cree que el partido pequeño que corresponda y tenga representación debe recibir las prerrogativas y los representantes populares a justa medida reitero no más no menos y considero que hoy debemos preguntarle al presidente peña si eso es lo que está buscando equidad o ganar elecciones con su venia presidente para poder Gracias.